Buenos días hermanos y amigos, estamos velando por nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo, Tito 2 y 3 esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesús viene pronto y no vamos a fijar fechas porque no sabemos cuándo es ese día pero vemos claramente que ese día se acerca y estaré con ojo avisor hasta que la trompeta suene a la hora señalada y Jesucristo venga por la gente de su iglesia. Amigos, la Santa Biblia nos dice precisamente cómo será el estado del mundo durante los últimos días, una de las principales escrituras que creo revelan que somos viviendo los momentos finales antes del rapto de la iglesia y el inicio de el periodo de tribulación de siete años está registrado en 2 Timoteo 3, 1, 5 pero también en Romanos 1, 28 a 32 y quiero que prestes atención a lo que el apóstol Pablo dice aquí. Quiero que notes las similitudes con no sólo lo que Pablo revela aquí en 2 Timoteo 3, 1, 5 también en Romanos 1, 28 a 32 comienzo con 2 Timoteo 3, 1, 5 esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes acto los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, y acto esto se evita. Teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, y acto esto se evita. Ahora vayamos al libro de Romanos 1, 28-32 y escuchemos lo que el apóstol Pablo registra aquí y notemos una sorprendente similitud en esta lista que él hace. Es básicamente la misma cosa pero leamos Romanos 1, 28-32, y como acto ellos no les pareció tener acto Dios en su noticia, Dios los entregó acto una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a todos los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, más aún consienten a todos los que las hacen. Yo creo que es bastante seguro decir que todo lo que está registrado en 2 Timoteo 3, 1, 5 y Romanos 1, 28-32 es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora ante nuestros ojos más que en cualquier otro momento de la historia con el rápido aumento de la tecnología y la explosión de las redes sociales. Nuestra generación se ha convertido en la generación del todo sobre mí. Echemos un vistazo a las cosas enumeradas en 2 Timoteo 3, 1, 5. Dime si estas no son características de la época en que vivimos hoy en día. En primer lugar en 2 Timoteo 3, versículo 2 vemos donde el apóstol Pablo registra que la gente será amante de sí mismo en primer lugar. Creo que es seguro decir que los hombres y las mujeres son amantes de sí mismos. Sólo tienes que ir en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTaki, y verás lo obsesionada que está la gente consigo misma. Se ha convertido en una guerra del selfie, todo gira en torno a mí, yo, yo. En los últimos par de años ha habido muchas muertes por selfies, hemos visto varias historias de hombres y mujeres que estaban tan impulsados a conseguir su selfie, que no se dieron cuenta de que estaban a punto de caer por un acantilado o de ser atropellados. En 2 Timoteo 3, 2 el apóstol Pablo registra, primero la gente será desobediente a los padres, en segundo lugar creo que es seguro decir que los niños y los adultos son desobedientes a sus padres. Cuando yo era pequeño o adolescente era desobediente a mis padres, como muchos de vosotros, y éramos castigados. Hoy la mayoría de los niños son malcriados, mimados con pleno acceso a una fuerte de influencia inagotable de los medios de comunicación social y la industria del entretenimiento, música, películas, TV, etc. Que están criados sin disciplina, y hablando un lenguaje grosero u obsceno. Te puedes dar cuenta de que 2 Timoteo 3, 2 profetizó que sería así en los últimos días. Que los niños antes de adolescentes, incluso adolescentes, incluso adultos, cuando hablan con sus padres lo hacen en un lenguaje grosero u obsceno. Faltan al respeto con lo que sueltan los niños por la boca, esto es desobediencia absoluta a los padres. 2 Timoteo 3, también dice que la gente será ingrata e impía, creo que es seguro afirmar que la gente es desagradecida e impía. Nosotros tenemos un Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros aliento en nuestros pulmones, el don de la vida es algo que debemos agradecer a Dios pero eso no es lo que vemos en este mundo de hoy, se nos dice a los cristianos que acumulemos tesoros en el cielo y no en tierra pero en esta generación la gente no le importan en absoluto los tesoros. En cielo la gente de hoy, la mayoría les importa el aquí y el ahora y sus posesiones terrenales, no les preocupa donde van a pasar eternidad. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 3 el apóstol Pablo registra que la gente será aborrecedores de lo bueno creo que es seguro decir que desprecian a los que son buenos más que cualquier generación en historia de la humanidad la gente llama al mal el bien y el bien mal como dice Isaías 5 y 20 hay de los que acto lo malo dicen bueno y acto lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto e incluso todo este movimiento transgénero que está aconteciendo. Todo lo cual es una abominación a Dios sin embargo, cuando se trata de hablar en contra de ellas y defiendes el Evangelio el que es llamado inmoral somos los que defendemos el Evangelio, al que llaman malvado. La humanidad se ha convertido en un vamos seamos felices y vivamos como queramos pero cuando se habla de Dios de la Biblia y como debemos rechazar lo que es malo y aferrarnos a lo que es bueno, nos dicen, ustedes son los que pronuncian el mal absolutamente a la gente, desprecian lo que es bueno. Amigos, acabo de revisar solo 3 o 4 versículos 2 Timoteo 3, 1, 5 y hay una sorprendente similitud entre lo que se registra en 2 Timoteo 3, 1 y Romanos 1, 28 a 32 en ambos pasajes de la escritura que acabamos de leer. Es sorprendente como tienen similitud y como encajan en esta generación. Pero tengo una noticia para ti, esto no va a mejorar, Jesús arreglará todo esto algún día muy pronto, nos dirigimos a toda velocidad hacia el periodo de 7 años de tribulación, sin embargo justo antes de esto Jesús va a arrebatar a aquellos que son salvos, aquellos que son verdaderamente suyos. Todo lo que puedo decir es que si estás viendo este vídeo ahora mismo y no tienes a Jesucristo en tu vida, mira alrededor de este mundo ahora mismo, todo lo que ocurre y mira lo que dice la Biblia. La Biblia es real, la Biblia está viva Jesús es real, Jesús está vivo y Jesús va a volver y volverá un día muy 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 pronto. Este orden mundial actual se hunde y se está hundiendo rápidamente al igual que el Titanic tienes que subir al bote salvavidas, aquí y ahora está ese bote salvavidas es Jesucristo. No te estoy diciendo que te hagas religioso, te estoy diciendo que puedes salvarte aquí mismo, mientras ves este vídeo, ahora es el tiempo aceptado, ahora es el día de salvación. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Bien, el Evangelio de tu salvación se encuentra en el libro de 1 Corintios 15 versículo 1 a 4 Creer que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados la deuda del pecado que nunca podrás pagar por ti mismo Jesucristo pagó con su sangre en la cruz para que pudieras reconciliarte con él, para que puedas reconciliarte de nuevo con él, perdonándoos vuestros pecados y estar con él para siempre en el cielo, eso es amor, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados fue sepultado y resucitó, Él resucitó al tercer día como está escrito en las Escrituras ese es el Evangelio de tu salvación si todavía estás confundido aquí está el fondo de la cuestión, que cada uno de nosotros es un pecador todos nosotros no damos en el blanco todos estamos lejos de la gloria de Dios y nuestro pecado nos separa de un Dios santo, justo y perfecto, pero Dios te ama tanto que vendría a nacer de una virgen se hizo carne habitó entre nosotros y fue brutalmente torturado y crucificado y derramó su preciosa sangre por nosotros en esa cruz en el Calvario. El cielo y el infierno son lugares literales muy reales y pasarás la eternidad en uno de esos destinos el infierno es un lugar real es tormento eterno es eterna separación de Dios no quiero que vayas allí, Jesús no quiere que vayas allí, pero si mueres sin Jesús Cristo estarás separado de Dios por la eternidad en el infierno y voy a decirte la verdad porque te amo, Jesucristo es el único camino a la salvación y es el único que puede salvarte, así que amigo arrepiéntete de ser malo, pecador, reconociendo todos los pecados que has cometido, que te acuerdes desde que tienes conciencia y cree en el Evangelio. Hazlo ahora porque mañana puede ser tarde y no te equivoques al respecto, Jesús viene y Él vendrá un día muy muy pronto que Dios os bendiga a todos.